Dame tu secreto a cuenta, vota en latín Dale algún inicio a este final Juega con el morbo de volverme loco Déjame la boca con ganas de mar Ven a revolverme las ideas Cuélate en mi cama sin llegar hasta Búscate las vueltas de estas lejanas Quiero que me mates de curiosidad Y pueda seducirme mientras me debe el amor Intenta desnudarme sin usar los dedos Te iré dejando pistas Intuye que estoy lista Doy el balazo de partida De este juego Juega en la distancia con el peón Que tardo en dejarte sin respiración No me des tan rápido tu aliento Que puedo dejarte sin respiración Y pueda seducirme mientras me debe el amor Intenta desnudarme sin usar los dedos Estiré dejando pistas Intuye que estoy lista Doy el balazo de partida Este juego Este juego Este juego Este juego Que no cesa Porque tengo la mente traviesa Y este cuerpo con ganas de ti Ven a seducirme Ven a seducirme Mientras me debe el amor Intenta desnudarme Sin usar los dedos Sin usar los dedos Te iré dejando pistas Intuye que estoy lista Doy el balazo de partida De este juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!